Hola queridos amigos. Hoy les voy a contar la predicción de marzo 2022 para la gente de Pisces ascendente. Esta es la carta de los planetas moviéndose en tránsito, mostrando las posiciones actuales de los planetas. No hay planeta en la primera y segunda casa. Rau está sentado en la tercera casa. No hay planeta en la cuarta, quinta, sexta, séptima y octava casa. Que tú estás sentado en la novena casa. No hay ningún planeta en la décima casa. Marte, Mercurio, Saturno y Venus están sentados en la undécima casa. Mercurio se trasladará a tu duodécima casa el 6 de marzo y Venus el 31 de marzo. Júpiter y el Sol están sentados en la duodécima casa. El Sol entrará en tu ascendente el 14 de marzo. Júpiter es tu ascendente y el señor de la décima casa. Júpiter está sentado en tu duodécima casa. Cuida tu salud. Puede enfermarse. Los gastos de hospital pueden aumentar. No tendrás éxito en tu trabajo. También habrá obstáculos en su trabajo. Marte es el señor de tu segunda y novena casa. Marte está sentado en su signo exaltado en la undécima casa. Esta es una muy buena posición de Marte. Debido a lo cual puede obtener muchos beneficios durante este tiempo. Sus ingresos aumentarán. Podrás ahorrar dinero. Disfrutarás de tus estudios. Si amas a alguien entonces puedes proponérselo. También puedes tener un matrimonio por amor. Puede obtener éxito en el examen de competencia. Rau está sentado en tu tercera casa y está mirando tu novena casa desde su séptimo punto de vista. Por lo cual obtendrás el apoyo de la suerte. Los cuatro planetas Saturno, Mercurio, Marte y Venus están aspectando tu quinta casa. Por lo que puede obtener enormes ganancias en las loterías y el mercado de valores. El Sol es el señor de tu sexta casa. El Sol está mirando su propia casa desde la duodécima casa con su séptima visión. Por lo cual terminará una de tus deudas. Puede obtener una promoción en el trabajo. Aquellos que quieran cambiar de trabajo pueden hacerlo en este tiempo. Saturno es el señor de tu undécima y duodécima casa. Saturno está sentado en su propio zodíaco. Sus amigos Mercurio y Venus también están sentados con Saturno. Por lo que puede obtener dinero de diferentes lugares durante este tiempo. Junto con Saturno, su enemigo Marte también está sentado con exaltado. Por lo que también puede sufrir pérdidas en algunos lugares. Si compra una propiedad nueva en este momento, invierta sabiamente, de lo contrario, puede sufrir pérdidas. Así que esta fue la predicción de marzo de 2022 para el ascendente de Pisces. Para más información de este tipo sigue viendo nuestro canal. Gracias.